Diorro y Max Glantis fueron la combinación perfecta para encender al público en la segunda noche mágica del Festival Internacional del Globo 2018, FIG. Diorro se presentó por primera vez en León, y sorprendió a sus fans, quienes esperaron varias horas por un buen lugar, alrededor de las 8 de la noche, el DJ y productor mexicano salió, y de inmediato puso a bailar a miles de personas con Five Hours, Bailar, Jay y Sakalaka, tema que comparte con Steve Aoki, quien se presentó en el FIG 2017. Con géneros musicales como Die House, House Progresivo, Electro House, Humphstile y hasta Cumbia, el DJ de 27 años fue bien recibido por los asistentes de varios estados de la república y del extranjero. En medio de una noche iluminada con globos de cantolla, Erico Rosquieta, conectó con el público que levantó las manos en varios momentos al grito de Put Your Head Up. En un momento de agradecimiento, Diorro subió a un joven al escenario, lo dejó mezclar y minutos después tomó un plumón, firmó sus audífonos y los lanzó así a las primeras filas. Para ponerle sabor al concierto, Diorro salió con una playera de Selena Quintanilla a quien le hizo tributo con la canción Como la Flor. También se escucharon los temas Se me perdió la cadenita de la sonora dinamita y el sonidito de Hechiceros Band. Con el fin de su presentación, Diorro dejó claro el amor y orgullo que siente por sus raíces. Bailan Brunawai sin parar los de J.S. Delantis fueron los más esperados y no decepcionaron. El dúo sueco tocó y mezcló sus canciones con instrumentos de percusión, esto desató la euforia de los asistentes, quienes se veían emocionados por tener de cerca a la dupla. La noche se iluminó con varios juegos de luces, entre ellos el flash de las cámaras de los fans, quienes en momentos captaron en video sus canciones favoritas y el espectáculo desde las pantallas. Apenas el pasado viernes Delantis agotó las entradas de una de sus presentaciones en San Francisco, California, y este sábado en el Hechic, cerraron con broche de oro la segunda jornada. Con géneros como Electro House, Dance Pop y Big Room House, los de Estocolmo, pusieron a bailar, cantar y brincar a sus fans. Las canciones que más prendieron al público fueron Runaway, No Mon y Lo Fon Me, las emociones estaban a tope mientras el público coreaba ello, a lo lejos se vieron las miles de manos moviéndose de un lado a otro. Al grito de Heal of León, Christian Blotz y Carlson y Linus Eknoho mostraron su afecto y agradecimiento. Delantis han pisado los mejores escenarios de música electrónica como Tomorroguland de Bélgica y Ultra Music Festival, donde compartieron escenario con Afrojack, Armin Van Buren y Marzmelo, entre otros. Al final, Christian y Linus se llevaron el corazón de los presentes, cuando cerraron su espectáculo entre miles de amantes de la música electrónica quienes nunca olvidarán la noche en la que Guelantis y Diorro II hicieron vibrar en el Festival Internacional del Globo 2018. Sigue leyendo, al menos 50 personas necesitaron atención médica durante concierto en el FI Festival del Globo en imágenes. Día 3 Galería, la fantasy en sí o vuelve locas a sus fans en el Festival del Globo disfruta león deliciosos huevos revueltos con enanitos verdes, y hombres que Robbie Williams los conquista todos en el coronavirus. Día 3 Galería, la fantasy en sí o vuelve locas a sus fans en el Festival Internacional del Globo en imágenes.